Si estás en este video es porque al igual que muchas personas estás utilizando la aplicación de GBWhatsApp Las razones son obvias ya que esta aplicación te permite hacer muchísimas cosas que normalmente el WhatsApp original nunca te va a permitir Desde cambiar la apariencia totalmente de la aplicación como los colores, el tipo de letra, los fondos de pantalla, fondo individual para cada chat Hasta ocultarte de ciertas personas de manera individual, todo esto es en comparación de la aplicación original El problema es que esta aplicación caduca cada cierto tiempo y cada vez que tiene que volver a reinstalarla pues tiene que perder todos los chats Todos sus datos y el día de hoy estamos aquí para corregir ese problema Vamos a enseñarte como transferir los datos de GBWhatsApp hacia un dispositivo iOS que normalmente no es compatible También te voy a enseñar a transferir los datos de GBWhatsApp desde un Android hacia otro Android Y por qué no también te voy a enseñar a como transferir los datos de GBWhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo Android nuevo Todo esto y mucho más es lo que vas a aprender el día de hoy así que comencemos con este video Y bien chicos aquí tenemos ya nuestro WhatsApp modificado en esta ocasión es la versión de GBWhatsApp Tenemos unos cuantos chats que hemos preparado específicamente para realizar este video Aquí tenemos un tema aplicado que como pueden notar es imposible agregarlo en la aplicación original Si le damos al icono de más vamos a ver todas las funciones que nos ofrece Al igual que al darle por acá en los tres puntitos vamos a ver todas las funciones que trae este WhatsApp Además de esto aquí también tenemos el modo avión que es específicamente para sacar de la red el WhatsApp que estamos utilizando Nada chicos vamos a ver como podemos transferir los datos de este WhatsApp hacia cualquier dispositivo Y bien chicos para eso simplemente vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a buscar la página oficial de TenoChart Yo le voy a dejar el link en la descripción de este video para que con simplemente un clic Ustedes puedan descargar el software que se llama iCarphone Transferencia de WhatsApp Este es el software que nos va a permitir transferir los datos de GBWhatsApp hacia cualquier dispositivo que estemos utilizando Lo podemos descargar tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo Mac OS En este caso estamos utilizando el nuevo sistema operativo Windows 11 Así que simplemente hacemos clic en la parte que dice descargar De manera automática se empezará a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio Una vez descargado tendremos que instalarlo haciendo clic en la parte que dice abrir el archivo y dándole los permisos de administrador Cuando nos aparezca esta pantalla de instalación hacemos clic en la parte que dice he leído y acepto el contrato de licencia de TenoChart y le damos en instalar Cuando se haya instalado nos va a dejar un icono así como este que tenemos acá en el escritorio Para abrirlo simplemente hacemos doble clic le damos nuevamente los permisos de administrador y de manera automática se empezará a abrir nuestra primera pantalla Bien chicos una vez estemos dentro de nuestro programa ya abierto e instalado nos vamos a encontrar con estas opciones que si se fijan son aplicaciones que son soportadas por este software Aquí tenemos la aplicación de WhatsApp Messenger, tenemos la aplicación de WhatsApp Business, la aplicación de GBWhatsApp que es la que vamos a utilizar el día de hoy y otras aplicaciones más Así que nada hacemos clic en la parte que dice GBWhatsApp y vamos a ver que nos va a mandar a esta pantalla donde tendremos simplemente una única opción Aquí tenemos la transferencia directa que es a través de conectar ambos dispositivos al mismo tiempo a través del cable USB En este primer caso veremos como transferir los datos de GBWhatsApp desde el dispositivo Android que obviamente es el dispositivo que soporta esta aplicación Hasta un dispositivo iOS que claramente vamos a tener el WhatsApp normal pero lo importante es que tengamos nuestros datos Así que nada conectaremos en primer lugar el dispositivo origen que sería el dispositivo Android y posteriormente conectaremos el dispositivo destino que sería el dispositivo iOS Bien chicos una vez tengamos ambos dispositivos ya conectados en nuestro software lo va a reconocer Si en el dispositivo Android les aparece un mensaje simplemente le dan en permitir y en el dispositivo iOS deben dar en la parte que dice confiar Luego de todo esto hacemos clic en la parte que dice transferir Nos aparecerá este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información en el dispositivo iPhone Alguna información de WhatsApp pues se van a sobreescribir por lo que le vamos a pasar del dispositivo Android Hacemos clic en la parte que dice continuar Y el primer paso que tenemos que hacer es realizar una copia de seguridad local, una copia de todos nuestros datos Para esto es algo bastante fácil, vamos a ir a nuestra aplicación de GBWhatsApp y vamos a dar en los tres puntitos Luego de esto vamos a darle la parte que dice ajustes, vamos a ubicar la opción que dice chat y al final vamos a ver la parte que dice copia de seguridad Aquí vamos a elegir que nunca se haga la copia de seguridad en las nubes de Google Drive Para que de manera automática cuando toquemos en la parte que dice guardar o realizar copia de seguridad se haga directamente en nuestro dispositivo La duración de este proceso va a depender de que tan grandes sean los datos que tengan en su dispositivo Una vez realizada ya la copia de seguridad volveremos a nuestro ordenador al programa oficial de iCarphone transferencia de WhatsApp Aquí simplemente haríamos clic en la parte que dice continuar, vamos a ver que se van a empezar a obtener los datos del dispositivo Como les dije la duración va a depender de que tan grande sea esta copia de seguridad que hayas realizado Cuando lleguemos aquí vamos a tener que poner un código para verificarle que realmente sea nuestra copia de seguridad En este caso vamos a elegir la parte que dice verificación de código Aquí vamos a colocar el número telefónico que contiene nuestro dispositivo destino El número que tenemos registrado directamente en GBWhatsApp Vamos a colocar el número por acá para que nos llegue un código, un mensaje Y así verificar de que esta copia de seguridad realmente nos pertenece Bien chicos una vez confirmado el paso anterior vamos a ir a la siguiente pantalla que es generar los datos restaurados Aquí se hace de manera inmediata porque como les dije no tengo una gran cantidad de datos En el caso de ustedes puede ser que se tome mucho tiempo Vamos a ver como de manera automática va a pasar a restablecer el dispositivo destino Pero antes para poder restablecerlo y pasar los datos de WhatsApp Tendremos que ir a nuestro dispositivo y desactivar el buscar mi iPhone Si no hacemos este paso pues obviamente no se van a poder transferir los datos de GBWhatsApp Así que vamos a ir a nuestro dispositivo y vamos a ir a la parte de configuración Aquí donde está nuestro nombre vamos a buscar la opción donde dice encontrar Vamos a ver que tenemos el buscar mi iPhone encendido lo vamos a desactivar Nos va a pedir nuestra contraseña simplemente la ingresamos Luego de haber ingresado nuestra contraseña vamos a ver que dice que se está desactivando el buscar mi iPhone Nuevamente regresaremos al software de iCard Phone Transferencia de WhatsApp Y le vamos a dar en la parte que dice reintentar Aquí nuestro dispositivo se va a reiniciar pero no se preocupen porque no se van a borrar ninguno de sus datos Aunque el día que está restaurando es simplemente restaurando la aplicación de WhatsApp Luego de que nuestro dispositivo haya subido de manera completa vamos a abrir la aplicación de WhatsApp Y vamos a comenzar a configurarla desde cero Tendremos que poner nuestro número telefónico y esperar a que llegue el código para verificar que realmente nos pertenece Cuando lleguemos a la pantalla donde nos toca restaurar las copias de seguridad Vamos a tocar en la parte que dice omitir en caso de que encuentre alguna copia de seguridad en la nube de iCloud No deben restaurarla ya que se van a reemplazar entonces los datos Para que esto pueda funcionar y se encuentren simplemente los datos de GB WhatsApp Le damos en omitir y seguimos avanzando y colocamos nuestro nombre Al cabo de unos segundos vamos a ver que estamos en la pantalla principal de WhatsApp Y aquí tendríamos ya todos los datos y todos los mensajes que teníamos en el dispositivo anterior Aquí lo ven un poco difuminado porque simplemente se pasan los chats Como no tengo los números agregados pues aquí se muestra esta información que realmente no es conveniente mostrar en pantalla Pero si siguen los pasos al pie de la letra van a ver que al final van a tener los datos de WhatsApp Que tenía en el dispositivo Android en su dispositivo iOS Bien chicos vamos a realizar el mismo proceso Pero en esta ocasión vamos a transferir los datos de GB WhatsApp desde un dispositivo Android Hacia otro dispositivo Android que cuenta con la aplicación original de WhatsApp Así que nada como dijimos al principio del video el dispositivo origen es el que cuenta con la aplicación de GB WhatsApp Y el dispositivo destino sería el que va a recibir los datos de GB WhatsApp Hacemos clic en la parte que dice transferir De igual forma nos da el mensaje de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino se van a reemplazar Así que le damos en continuar Repetimos los mismos pasos de realizar la copia de seguridad local como vimos anteriormente Y luego de esto hacemos clic en la parte que dice continuar Aquí nuevamente se van a empezar a obtener los datos, esperamos un momento Al llegar a esta pantalla donde se tienen que obtener los datos de WhatsApp Pues nos va a poner a elegir cuáles datos queremos basar Podemos basar únicamente los mensajes, GIF animados, audios, documentos, entre otras multimedias más Si lo quieren seleccionar todo pues obviamente hacen clic en esta parte que dice seleccionar todo Y ya vamos a transferir todos los datos de GB WhatsApp Le damos en continuar y aquí se van a empezar a transferir al dispositivo destino Cuando se haya finalizado esta tarea vamos a ver que nos mandará a esta pantalla Donde nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito Ahora simplemente tendríamos que descargar la aplicación de WhatsApp Messenger en el dispositivo destino Y comenzar a configurarlo desde cero Iremos a la tienda de aplicación Play Store y vamos a buscar la aplicación oficial de WhatsApp Cuando se haya instalado vamos a ir a nuestro cajón de aplicaciones Y vamos a ver que tenemos la aplicación de WhatsApp original Simplemente sería configurarla desde cero colocando el mismo número que teníamos en el GB WhatsApp anterior Luego de colocar nuestro número telefónico aquí nos va a pedir que le demos permiso para acceder a los contactos Y a nuestra multimedia le damos en continuar De igual forma le damos en permitir, permitir Cuando estemos en esta pantalla donde nos dice que ha encontrado una copia de seguridad Debemos darle en la parte que dice restaurar Porque esta es la copia de seguridad que hemos transferido desde la aplicación de iCarphone transferencia de WhatsApp Este es el único chance que tienen chicos para poder restaurar esta copia de seguridad Así que no le den en la parte que dice omitir sino en la parte que dice restaurar Vamos a ver que se van a empezar a restaurar los datos Cuando se haya finalizado haremos clic en la parte que dice siguiente Aquí colocaremos nuestro nombre Y si hemos hecho todo de manera correcta Aquí ya tendríamos que tener todos los datos que hemos transferido de GB WhatsApp del dispositivo anterior Aquí quizás lo vean un poco difuminado porque obviamente se han pasado las conversaciones Sin embargo los nombres de los números telefónicos no se han pasado porque no lo tengo almacenado en el dispositivo Pero ya eso es cuestión de agregar los contactos Las informaciones, la multimedia, los mensajes ya lo tendríamos en este dispositivo Bien chicos ahora les voy a enseñar a como transferir los datos de GB WhatsApp Desde su dispositivo Android hacia otro dispositivo Android totalmente nuevo En este caso utilizaremos una tablet Samsung que es compatible con la aplicación de WhatsApp Messenger El dispositivo origen como siempre sería el dispositivo que contiene la aplicación de GB WhatsApp Mientras que el dispositivo destino sería el dispositivo que va a recibir los datos de GB WhatsApp En este caso la tablet Samsung Haremos clic en la parte que dice transferir y vamos a ver que nos da el mensaje Indicándonos de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino Se van a reemplazar por las de GB WhatsApp que le vamos a pasar Le damos en continuar y aquí nuevamente tendremos que hacer nuestra copia de seguridad Viéndonos a los ajustes Luego en la parte que dice chat haremos una copia de seguridad local Eligiendo de que nunca se haga la copia de seguridad en la nube de Google Drive Seguido de esto haremos clic en la parte que dice continuar Se van a empezar a obtener los datos de WhatsApp Aquí se ha hecho de manera inmediata porque como les dije anteriormente No tengo una gran cantidad de datos que se tengan que procesar En el caso de ustedes puede durar minutos, incluso horas Dependiendo de que tan grande sea su copia de seguridad Cuando estemos en esta pantalla vamos a seleccionar las informaciones que queremos transferir En este caso vamos a hacer clic en la parte que dice todos Para que se transfiera toda la información de GB WhatsApp Le damos clic en continuar y de manera inmediata se empezarán a transferir los datos al dispositivo destino Al pasar el tiempo vamos a ver que ya estamos en la pantalla Donde se nos indica que la transferencia se ha realizado con éxito Ahora simplemente tendríamos que ir al dispositivo destino En este caso nuestra tablet Samsung Ir a la Play Store y descargar la aplicación oficial de WhatsApp Messenger Bien chicos vamos a ir a nuestra tablet que es el dispositivo que hemos utilizado En el caso de ustedes puede ser un smartphone Simplemente abriremos la Play Store que es el mismo paso Vamos a buscar la aplicación de WhatsApp Messenger Las vamos a instalar para proceder a configurarla desde cero con nuestro número telefónico Una vez descargada podemos hacer clic en la parte que dice abrir O simplemente ir a nuestro cajón de aplicaciones Y aquí tendremos la aplicación de WhatsApp Colocamos nuestro número telefónico Obviamente el que teníamos configurado en el GB WhatsApp Cuando hayamos puesto nuestro número telefónico le otorgamos todos los permisos que nos va a pedir Le damos en permitir Permitir nuevamente Y aquí cuando llegue a esta pantalla donde se trata de restaurar la copia de seguridad Debemos darle en la parte que dice restaurar Ojo con esto chicos Este es el único chance que tenemos para poder restaurar los datos de GB WhatsApp Que hemos transferido a través del software Así que le damos clic en la parte que dice restaurar Esperamos a que carguen los mensajes Una vez finalizado Hacemos clic en la parte que dice siguiente Colocamos nuestro nombre Aquí vemos que ya se está iniciando Y si hemos realizado todos los pasos de manera correcta Ya aquí tendríamos que tener toda la información del GB WhatsApp del dispositivo anterior Como pueden notar Aquí tenemos los tres chats que teníamos anteriormente Y también tenemos dos grupos Realmente es súper fácil transferir los datos de WhatsApp Siempre y cuando estemos utilizando el programa de iCard Phone Transferencia de WhatsApp Y de esta manera chicos Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Sobre todo chicos Activen la campanita Que es muy importante Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video El link para poder descargar el software que hemos utilizado Estará acá debajo en esta descripción Para que con simplemente un clic Estén en la página oficial de Tenochart Si tienen alguna duda o algún comentario La pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto le voy a estar respondiendo Esto es Tenochart Spanish Y nos vemos en una próxima entrega